Así pasó, hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso Tus precios con Tamara ya te hicieron perder la poca razón que te quedaba bien Perdóname, perdóname No sé por qué reaccioné de esa culpa Solamente déjame saludar a mis hijos y que me lo... Sí, pero primero le pides una disculpa, Ariel Ya no te voy a perdonar ninguna sola grosería ¿Qué pasó, Ariel? ¿Qué? ¿Por qué vienes tan raro? No, tu papá tiene un estilo medio raro para saludar, ¿eh? Pero ya no pasa nada ¿Llegó mi papá? Pues está con tu mamá, pero yo que tú no voy para allá Mamá, ¿qué pasó? No me digas que le echaste pleito a mi papá No hay una rechopleta o nadie que te quede bien claro Si quieres saber algo, ahí está tu padre, pregúntaselo a él ¿Qué onda, papá? ¿Por qué mi mamá está tan enojada? Cometí un error Voy a disculparme con Ariel Si quieres, ven conmigo ¿Disculparte? ¿Con quién no inventes? Cállate, hija, por favor Buenas tardes, chavos Ariel, discúlpame el mal momento Estoy algo cansado y creo que me excedí un poco No hay fijón, a cualquiera le pasa Hola, hijo Hola, papá A ver, copa de agua Copa de vino tinto Copa de vino blanco Copa de licor, ¿sí? Ay, perfecto, guau ¿Y los tenedores? Este, tenedor de postre Tenedor de... Ay, no, no me digas, no me digas, no me digas, espérate De ensalada Eso Tenedor de carne Muy bien Y bueno, ¿pa' qué tantos cubiertos y con uno se puede comer todo? Pienso lo mismo que tú Y no puse las reglas A ver, cucharita Ajá Y cuchillo raro Ah, pues muy fácil, la cucharita pa'l café Eso Y el cuchillito torcido Para embarrar la mantequilla Eso Betito ¿De veras no te avergüenzas de mí? Yo Nunca sé Es que la verdad me siento raro aprendiendo todo esto Yo no soy así, soy de otro modo ¿Tampoco tú aprenderías mecánica nomás pa' caerle bien a mi papá? Claro que sí Ay, sí Pero no se trata de que le caigas bien a mi mamá Se trata de que las dejes con el ojo cuadrado ¿Cómo? ¿Que las dejé? ¿A ella y a cuántas más? A mi mamá y a María Inés Matilde Vas a ver cómo nos vamos a divertir Te van a quedar en la... ¿Ordenamos una vez? ¿Qué se te antoja? Pues la mera, ¿verdad? Un pozole de este tamaño Pero bueno, aquí no le saben ni siquiera cómo descabezar el maíz Se vende así, ignorante Así que mejor pide por mi hija Nunca, ¿eh? Nunca vayas a cambiarte a dor ¿Qué? Hablé con mi papá por teléfono Me está presionando para que regrese a Florencia Ay, no, 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 no Si digas cómo se me antoja acompañarte En serio Cuéntame, a ver, ¿cómo es Florencia? Es que yo nada más he estado en Roma Y me deprimió tanto ese tiradero Oye, ¿cómo pudieron dejar que se les vinieran abajo esos edificios? ¿A poco no tienen dinero para levantarlos? ¡Claro! Pues si son de primer mundo, se supone, ¿no? A mí que no me cuenten ¿Estás hablando de las ruinas del foro romano? Esas y el, la cosa este, la, la Coliseo La Coliseo Ese Grande, puedo omitir los edificios La verdad No me quiero ir sin antes a ver qué puedo esperar de Roberto Ay, no, no me digas que tienes miedo de que Matilde compita contigo Si es una, arañita, una, ay, peladita Que los hombres pueden ser muy aferrados Yo, dímelo a mí No, no, mira, yo le tengo puesto el ojo a un galán Que se me sigue haciendo el interesante ¿Quién es? ¿Lo conozco? Ay, pues no sé ¿Te digo? Sí No, claro ¿O sí te digo? Sí, dime Se llama Martín Castellanos Quedó viudo a menos de un año de casado, imagínate Así podemos decir que Pues casi, casi está sin estrenar, ¿verdad? ¿Ese dinero? Ay, claro, mi reina, pues que hay de otros Lo malo es que esos sí son bien caprichosos Pero ya va a caer No, eso se va a tener paciencia Te deseo mucha suerte Y deséamela, tu amiguita Ay, Solila, mi herpita Con pequito la tienes ganada Déjalo que se entretenga con su fámula Ya se aburrirá ¿Y quién va a estar ahí lista para perdonar? ¿Mmm? Tú No, ya te dije En esta vida Extra analítica Estrategica Tienes razón Mientras Vamos a divertirnos con ella en la cena Ay, qué malo Sí, como quedamos Muchas gracias Gracias Hasta luego Vanessa ¿Vanessa, todo bien? Creo que no fue buena idea que Ariel fuera a tu casa, ¿verdad? No, para nada Esta es tu casa y también la de tu hijo Si Julián no es capaz de entenderlo, pues peor para él No sé si me da gusto oírte hablar así o me preocupa Vanessa, ya no quiero causarte más disgusto con él, aunque sea indirectamente No, ya olvídalo Y cuéntame Cuéntame, ¿cómo te va? No, bien, 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 muy bien La pareja de la que te hablé resultó ser venezolana Sí, luego te mando la información en un correo electrónico Pero te adelanto que es cosa de días para encontrarnos Martín, nunca voy a terminar de agradecerte esto Lo hago con mucho gusto, Vanessa Además fue algo muy emocionante, la verdad Vanessa, te dejo, así puedes atender a tu gente Mil, mil días, Martín Cuídate Te mando un beso Adiós Ya hice lo que me pediste y me voy Gracias Julián, pero ¿Por qué no te quedas? Así convives con tus hijos No, 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 creo que mejor me voy No me siento nada cómodo entre gente tan joven Uy, eso es novedad ¿Qué estás tratando de darme a entender? Nada Me regreso con ellos Estábamos a punto de comer cuando llegaste Vanessa, ¿puedo hablar contigo unos minutos? Si es para lo de los reporteros que quieres enviarme No me interesa No, no, no es para otra cosa Pero bueno, mejor otro día Me he dado cuenta que cada vez que hablas con Martín Cambias muchísimo Sí Y más ahora que me tiene muy buenas noticias Bueno, y supongo que al rato viene para dártelas Así que mejor me retiro Martín está en Europa, Julián Está ocupándose de algo importantísimo Para ti y para mí ¿De qué? Ya sabrás a su tiempo Con permiso Qué pena con ustedes Nos tardamos porque el tráfico ha estado horrible No, no te preocupes Ella es Betty Tú ya conoces a todo el mundo, ¿verdad? Bueno, no a todos ¿Qué onda, Betty? Siéntate, mira Son Rómulo y él es Víctor Hola Ay, por favor, Chelita, tráigale tu comida a Betty, ¿sí? Sí, señora ¿Le trajo tu mamá? Sí, señora Y le mando mucho salud Ay, gracias Fuimos a despedirme de Gina, mi amiga Sí, me enteré Sí ¿Cómo está? Pues Está muy mal Gina se está volviendo loca Adelante, señorita Gracias Bueno, ¿y qué tal? ¿La pasaste bien? Ay, comí muy rico Pero como raro, ¿no? ¿Qué a quién se le ocurre ponerle pate a un filete? Es como las tortas de tamal Juntan una cosa con otra Y pues como que no No lo había pensado así, pero Tienes razón Claro que tengo razón Pauna Ya has de estar bien nerviosa esperándome Te acompaño para disculparme con ella Fui yo quien te hizo llegar a esta hora No, yo voy a disculparme, pero con mi mamá Porque vamos a ir al mercado a entrevistarla Y no le he dicho ni a qué hora ¿Te puedo acompañar para conocerla? ¿A mi mamá? Sí Ay, no, no, no sé Te prometo que no voy a tardar, mi amor Te lo prometo Ay, no, mejor le preguntamos a Paulina, ¿no? ¿Para qué a Paulina? Mejor a tu mamá Es que ella es la productora social Y yo la respeto mucho Yo soy la gerenia de la producción Yo vi muy mala Gina, señora Era como si me la hubieran cambiado por otra Además había una enfermera con ella cuidándola Como si Gina fuera peligrosa No están cuidándola Yo estoy segura que en la clínica terminara de curarse Su mamá y ella eran tan humidas Yo creo que por eso está así de mal Le hace mucho falta su mamá Yo también me volvería loca Si llegara a faltarme la mía Creo que penas a la edición No puedo aceptar cosas, señora No, no te disculpes ¿Y ahora qué tienes? ¿Estás nerviosa o qué onda? O sea, ya te dije, ¿no? Todo el mundo se está peleando por consolar a Betty Hasta mi mamá le entró a la competencia Vete entra, mírala Bájale, Clara La chava está pasando por un momento gruesísimo Mi mamá la está apoyando en buena onda Ay, qué padre Me recuerda felicitarla, por favor ¿Otra vez con lo mismo? No, ya, ni cuenta Gracias por la entrevista Sí Que todo te salga bien Sí, sí Gracias a ti, Ibai Ismael Hola Paulina Oye, te dijo más Gracias a ti, Ibai